Todos hemos ceñido alguna vez una cita importante, ya sea de trabajo, familiar, romántica o de cualquier otro tipo. Hoy en hace la lista 10 cosas increíbles que ocurren antes de una cita importante. La final de la Champions. El día que tengas la cita será el de la final de la Champions, del Mundial de Baloncesto Femenino o de la Copa América de Vela. ¡No falla! Y puede que hasta se celebra en tu ciudad. ¿Vela en el DF? ¿Por qué no? La ducha. ¿Planeabas darte una ducha? Genial, muy buena idea. ¡Adelante! ¿Qué querías agua caliente? Pues es que justo hoy el calentador no funciona. En la realidad pasa un día de cada 2.300, pero cuando tienes una cita importante la estadística se eleva a 10 días, de cada 10. Tu ropa favorita. No, no la busques porque no está en el cajón. Tampoco en el armario ni en la silla de la ropa que todos tenemos. La ropa que buscas está tendida y lo que es peor, está mojada. No intentes nada raro y ni pienses en el microondas, a no ser que la quieras perder para siempre. ¿Te manchas con el café? Da igual las precauciones que tomes. Cuando sujetes la taza del café, te convertirás en un niño de 5 años y te mancharás. Y si no bebes café, alguien lo beberá a tu lado y te manchará. Posiblemente un niño de 5 años. Tu madre te necesita. En el preciso momento en el que vayas a salir de tu casa, tu progenitora te necesitará para resolver un asunto urgente y de vital importancia. Puede que se trate de sacar la ropa de cama de verano o quitarle el buzón de voz. No trates de resistirte, no hay escapatoria. Accidentes. Aunque salgas con 3 días de antelación, no te preocupes, porque vas a llegar tarde. Si es necesario, tu camino se interrumpirá por un leve accidente sin importancia. Eso sí, la carretera estará cortada y el tráfico será similar a cuando los hebreos huyeron de Egipto. Si sales a la carretera y no hay ningún accidente, ¡cuidado! Porque puedes tenerlo tú. La batería del móvil. El clásico de los clásicos. Cuando trates de revisar una información en el móvil, éste se apagará. Murphy estaría de acuerdo con los teléfonos móvil y su manía de quedarse sin batería en los momentos más importantes. Murphy el de la ley de Murphy, no Eddie Murphy. Aunque bueno, a lo mejor también. Cambia el tiempo. Si has salido en camiseta corta, empezará a refrescar como si… ¿Has visto Frozen? Pues más o menos así. Y si llevas chaqueta, por lo que pueda pasar, lo que pasará es que de repente llegará una gran ola de calor del Sahara. Extraterrestres. Tienes una cita y justo los extraterrestres invaden la Tierra. ¿A quién no le ha pasado? ¿Platillos volantes, alienígenas, rayos láser? ¿No podían esperar un día o dos a esclavizar a toda la humanidad? La otra persona. Puede que, aun sin ser Batman, hayas superado todos estos contratiempos, pero no cantes victoria. Es muy probable que cuando estés a pocos metros del lugar de la cita, la otra persona te envíe un mensaje disculpándose por tener que cancelarla. Será así y lo sabes. Todos hemos sido alguna vez la otra persona. La cita es un evento caprichoso que nos hace la vida un poco más difícil. ¿Y a vosotros qué os ha pasado antes de una cita importante?